Muy buena gente, que sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más del Battle Royale Vamos a probar el día de hoy con nuestro amigo Animas que siempre está aquí Vamos a probar la lanzadera, la nueva habilidad, a ver qué tal nos va Así que vámonos a la pantalla, vale Vámonos, vamos a comenzar la misión Esto se va a poner bastante interesante Vamos a ver hasta dónde logramos llegar Salta, 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 salta Muy bien, muy bien Güey, tenemos uno, viene aquí detrás de mi Otra vez, ahí viene Si, si lo maté yo webón ¿De qué hablas? Yo lo maté, ¿de qué hablas? Wey, en 71 ¡Tengo gente! 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 ¡Está aquí a este lado! ¿Por qué lo dejas huir vos? Acá está el perno Ya me lo robó, ya me robó al kill Al kill, eres una bestia, no puedes matar ni a uno No pate, yo no pate No pate, mira, no pate Tranquilo, vio, estás muy agresivo. Allá viene uno enfrente. ¿Por qué en el Burry? En 29. Ah, bueno. Ah, bueno, para saber. Ahora, 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 donde está la gente? Los y los enemigos se han usado. Empezamos a consular. Tenemos que aumentar. ¿Lo tenemos? ¡Vamos! Vamos a bajar. ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ánimas! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vámonos! ¡Súbete! ¡Ven! ¡Ah, bueno mierda! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! Engaging the enemy. ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Después de haber pasado Por todo eso de usar el Aerotransportador o el lanzador Como yo lo llamo para hacerlo Más ameno, más cercano Les puedo decir puntos fuertes Del aerotransportador, el transportador es muy bueno Si no quieres Usar algún vehículo, es muy bueno Porque puedes llegar por arriba, el problema Con el aerotransportador es que no recomiendo Usarlo solo, número uno Número dos, te quita la posibilidad de tener una habilidad Muy fuerte Como por ejemplo puede ser el Explorador, no sé, la cajita De monitos, se me ocurre El escudo El UAV, disruptor Entonces todas esas habilidades son muy buenas Inclusive mucho mejores que el aerotransportador ¿Por qué razón no recomiendo usar el Aerotransportador si realmente No se va a jugar en equipo o no lo van a usar Como una herramienta para ataque o para huir En alguna situación muy peligrosa? No recomiendo precisamente porque el avión Como lo han visto en muchos de mis videos Es uno de los medios que permite viajar Rápidamente y sin ningún problema Ahora, los vehículos no los recomiendo Porque no son tan buenos Así que bueno chicos, espero les haya gustado el video Soy Luis, me despido No sé, antes de decirles Sigan viendo los videos Gracias por aquellos que están suscritos Traigan a más gente Me gustaría llegar a los mil suscriptores A alguna meta que yo me tengo planeada Lograr algún día No me importa si no llegamos Más bien me importaría si llegamos No como lleguemos Obviamente todo por la vía De lo mejor posible Y nuevamente les repito Yo soy Vir Me despido Y nos vemos hasta la próxima No sé, antes de decirles Salven a sus princesas Echando muchas ganas Y pásenla muy bien En estas festividades próximas Que vienen en diciembre Yo soy Vir Y me despido con el saludo O la despedida de los pájaros Nos vemos Vamos Por esa win Vamos con mi crew a ganar Vamos Suscríbete Deja un like Comenta Comparte Comparte Poder ¡Gracias!